Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Atención Mechiteros, confirmado, novedades en América para enfrentar a millonarios, hay casitos de los que vamos a hablar, les voy a contar, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal como bueno Mechiteros. Bueno muchachos, se viene un partido muy pero muy importante, yo creo que es un partido donde claramente vamos a empezar a medir para que está en América, cierto, partido ante un millonarios que ayer por penales quedó eliminado de la copa, pero que ha repuntado en liga. Ayer en un partido donde en el primer tiempo Bucaramanga tuvo para hacer varios goles, se fue ganador en ese primer tiempo y en el segundo gamero metió a varios de los caballos, millonarios mejoró y pudo haber ganado el partido, pero al final se queda por fuera en copa. Ellos en liga han ido teniendo buenos resultados y están dentro de los ocho en el quinto puesto y peleando, ojo, también el tema de reclasificación. Entonces ese partido va a ser importante no solo porque es un rival de peso, sino también porque en el tema de la reclasificación les podemos descontar, no es un dato menor. Y sobre ese tema del partido y lo que viene para América, pues el profesor Polilla da Silva ha sido claro y con esto que ha dicho a mí me queda también bastante, pero bastante muchachos, claro el panorama en el sentido de que vamos a ver seguramente algunas modificaciones en América. Él hace un balance de lo que viene para el equipo en cuanto a partidos ya seguidos y lo ha hecho en el día de hoy y la verdad es que es bien complicado. Dice el viernes lo de millonarios, el lunes con Medellín, jueves el clásico, domingo en Bogotá con equidad, miércoles en clásico de vuelta por copa y domingo júnior. Hasta ahí sé, son seis partidos muy duros y hay que tener mucho cuidado con el manejo del plantel. Eso no es un dato menor y nosotros hemos ido hemos ido viendo como el Polilla a través de cada partido, inclusive en copa, ha introducido cambios en la nómina. Y si ustedes me apuran, hasta he hecho ciertas rotaciones en el equipo ya unas rotaciones que como las pedíamos en su momento y uno las entiende de dos, tres, no todo el equipo como estilaron ciertos técnicos en América. Ya voy a continuar, pero recuerden, si quieres aparecer aquí con tu marca, tu producto en el canal de la Mechita o tu negocio, escríbenos al 320-492-5458. También aparecerá en nuestras redes sociales y además te ofrecemos los precios más económicos, un plan para emprendedores. Y si tomas la publicidad con nosotros, tenemos promoción por el mes de octubre. Te damos el primer mes gratis. Y bueno, en ese temita, mirando lo que se viene para millonarios, hay dos casitos, dos casitos. El primero de ellos, con jugadores de la América, es con Gerson Candel. Si ustedes saben, no estuvo en el último partido ya. Y pues en este caso, él ha sido muy claro. Candelo viene evolucionando bien, pero aún no está al 100% para ser tenido en cuenta. O sea, lo descartó para el partido con millonarios. ¿Cómo analizo yo esto? Hay varias cosas. Sabemos que lo de Candelo ha sido un tema muscular que ha ido arrastrando. Y en esas lesiones musculares no se pueden apurar a los jugadores, no se les puede sobrecargar, porque la lesión, y lo dijo el mismo Candelo, que había sido una lesión muscular, puede empezar a agravarse y volverse crónica. Entonces, la buena noticia con Candelo es que la próxima semana podemos contar con él. Esa es una muy buena noticia. Para lo que se viene, no olvidemos también que Candelo es un jugador, ya de cierta edad, es veterano. Y en este caso, el tema de lo muscular, hay que cuidarlo más y por lo que viene. El otro caso, Cristian Barrios, ya. Cristian Barrios hoy no entrenó, ahí vemos imágenes del entrenamiento del equipo, a la par del equipo, no hizo entrenamiento normal. ¿Ok? Y el profesor explicaba que ayer tuvo una pequeña molestia. Entonces, no querían seguir arriesgándolo, porque podía darse que esa molestia aumentara, y claramente por eso trabajó aparte. ¿Ya? La buena noticia es que no es nada grave el tema con Cristian Barrios, y seguramente en algún momento tendrá que parar antes de cuadrangulares, o le dará algún descanso, porque es de los jugadores que más ha jugado en América. Minutos. ¿Ok? Así que tenedlo en cuenta. Todo está bien con él, todo en orden, y la mayoría del plantel estaría para el viernes. Gran noticia también ahí de que entrega el Polilla, y esperemos, seguramente lo de Barrios, lo que hemos sabido no es nada grave, lo confirmaba el Polilla, y yo creo que va a estar el viernes, de no pasar nada raro, ¿no? Porque es que estamos a miércoles, y ahí hay que esperar también, la evolución del jugador, que no siga presentando síntomas, todo eso, por eso le bajaron cargas hoy. Leo sus comentarios, muchachos, ¿qué opinan? Recuerden, del Igranola Manal, la mejor granola de Colombia, pedidos al 317-286-1426, artesanal, 100% natural, la recomiendo, es un manjar, una delicia, Fari Sports, todo en camisetas de la América, las del semestre anterior, están en promoción, lo que ustedes quieran, gorras también, pueden conseguir la pantalla IPTV, que les trae el fútbol colombiano, los partidos de la América, al más bajo precio, solo WhatsApp, escriban al 300-443-93-57, y miel, el monasterio, lo mejor en miel, polen, propóleo, pedidos al 300-377-02-40, también tienen un energizante natural, para los que hacemos deporte, nos pone súper bien, y para su vida en pareja, para que no quede mal, no olviden muchachos, dejar su like, si les gustó el video, si no, di like, suscríbanse, compartan, y hasta pronto.